¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy es el día en el que termina el Rocket Pass 6 y toda la comunidad creía que el Rocket Pass 7 y por ende Rocket League gratis y por ende el final de la season competitiva iba a ser hoy. No ha sido así y la gente está que se sube por las nubes, no se sabe qué hueá ha pasado. Oye, dos golitos, ¿qué pasa tío? La verdad es que no ha sido bueno, vamos a focusearnos. Eh, quiero hablaros acerca de esto y acerca de mis teorías de por qué creo que no ha salido Rocket League gratis, las nuevas posibles fechas. Bien, este 50 ha sido de Dios, no puede ser que se haya parado esa, pero bueno, he tardado mucho. Vamos a tirar esto. Se va larga, amigo. Amigo, esa es larga. Porfirio está ahí, lear. ¡Oh! No se me ha ido esto también. Bueno, un peito de cariño nunca viene mal. Vamos a no dejarle hueco porque ya estáis viendo que el tipo pues le gustan las cabriolas, ¿no? A ver, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, muchas gracias, para esa. Bueno, es el de parar porque no iba adentro. ¿Eh? 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 Haciendo un poquito de fake. Vale. ¡Oh! No puede ser. El fake ha surtido efecto. Pero lo que ha ocurrido... Vale, es que él me ha hecho uno. Vale, llega a tiempo, llega a tiempo. No hay problema. Eh, lo que ha ocurrido es que el 50 no ha sido malo. No ha sido bueno. Bien. Ok. He intentado rompearme. Ok. Vamos. Bien. Let's go. Remontando. ¿Qué pasa? No creéis que iba a remontar, ¿no? Vale. Hablando acerca de qué creo que ha pasado. Hay dos posibilidades. Una, que haya habido algún problema. Ya sabéis que ha habido muchos mantenimientos de servidores últimamente. Esto es debido a que estaban preparando el juego para toda la gente nueva que va a entrar. Este tío saca bien, ¿eh? Hay que tener cuidado. ¿Vale? Trigonometría. ¡Perfecto! Hay que estudiar a Pitágoras. Y su teorema. Y sus cosillas. Eh... Creo que esto es lo más probable. Que haya habido algún problema. Ya sabéis que los servidores de Rocket League no funcionan muy bien. Que son como tu compañero en Ranked. Bastante inseguro. No sabe mucho lo que hace. Y cada dos por tres la lía, ¿no? Pues eso es un servidor de Rocket League. ¡Amigo! Me ha llegado, tío. ¡Qué guinjus! ¡Buf! Estoy súper... Súper verde en uno contra uno. A ver qué entrenarlo, ¿eh? Y hablando de entrenamiento. Hoy mismo... Eh... Ya sabéis que todas... Eh... Que todas las noches a las 10 tenemos una cita en esa otra plataforma. Que no puedo decir aquí. Eh... Porque ya sabéis que YouTube no le gusta. Y no recomiendo los vídeos, si lo dices. Eh... Tenemos una cita por allí. Ese fiti fiti. Mira, chaval. Y vamos a empezar a hacer el entrenamiento Pikachu. Todos juntos. Ok. Todos los días. Va a ser durante todo septiembre. Y... Joder, la verdad es que le tengo bastante ganas a la sub. ¿No has pillado el turbo? Sí, sí la ha pillado. Pero, joder, qué suerte. Bueno, quedan dos minutos todavía, ¿eh? Este turbo me sale ya. Muy bien. Vamos a ver. Ese 1x1 situation. ¿Qué haces, tío? Madre mía. ¿Quieres freestyling? Toma freestyling. ¡Uh! ¡Mierda! Era buena, ¿eh? ¡Era buena! ¡Vamos! Mirando a la muerte a la cara. Perfecto. Son demasiadas horas. Tanto freestyler. Se ha muerto, ¿eh? La verdad es que se ha muerto un poquito. Yo creo que esa es la opción más probable, ¿no? Que haya habido algo mal y que por eso lo están retrasando. Hay otra opción. Y es que hayan retrasado la fecha. O que no la hayan retrasado y que esté todo en estos planes. Para crear hype. Ya sabéis que las empresas utilizan este tipo de estrategias para que se hable de ellas. Y bueno. Y el hype, pues, es bastante posible que haya sido así. Pero, joder, no sé. Es que es una estrategia un poco rara, ¿no? Anuncias todo lo que hay, todo lo que va a salir. Y no dices... ¿Cuándo? No tiene sentido. Por la meruza. Calma, calma. Que quede un minuto. Vale, veo. ¡Uh! Pero bueno. No sé, no sé. Quise hacerle un fake y me encontré fakeado. Nada, nada. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es tu plan? ¿Paradla? Pues párala. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Por la escuadra, papá! ¡Vamos! Si ese era tu plan. Tu plan ha sido una basura. ¡Una basura! Yo creo que lo del hype no es probable. Hay una tercera opción. Que es que hayan querido decir... ¡Sale hoy! Y a lo mejor, hoy sale. Imagínate que acaba de salir ahora. Imagínate que después de este vídeo sale otro con Rosy. Con el perro. Y me está diciendo... ¡Acaba de salir Rogelie gratis! ¿Vale? Esto es posible también. Por eso, os requiero, humanos, humanas, que os suscribáis. ¿Vale? Estoy subiendo todas y cada una de las noticias de Rogelie gratis a la que sale. Literalmente, enchufo a grabar a la que sale y somos los primeros. Va fuera de eso. 20 segundos. Vamos a ganar por la army. ¿No hay prisa? No hay prisa. ¿Vale? Un buen intento. Pero insuficiente. Uy, lo hemos fallado. Qué pena. ¿Cómo que vamos? Vamos a pillar este turbo. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿El hará? ¡Uy! Me la comí. ¡Vamos! ¡Let's go! GG. Fifi Pro. Buena partida. Un poco freestyle, pero buena partida. Decidme, chicos, qué opináis vosotros en los comentarios. Recordad que estoy al toque a la que sale una noticia. Suscribiros, ¿vale? Para toda la gente que esté viendo esto en cualquier momento. Que sepáis que Rodoli va a salir gratis y que esto va a ser una fiesta. Muchísimas gracias por haber visto este maravilloso vídeo. Sois los putos amos. ¿Os gustaría que trajera uno contra uno? Mirad en qué rango estoy. Soy bastante alameruzo, pero es muy importante a la hora de mejorar cómo he jugado competitivo. Lo veremos. Soy Rostri y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!